3 de la tarde, 7 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia, damos la bienvenida a Cena Radio que hoy está en vivo y en directo desde Corferias en Bogotá, en el marco del encuentro internacional virtual Educa Colombia 2017, que se realiza entre el 13 y 16 de junio. Guillermo Martín, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Jimena, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia, en efecto estamos aquí en vivo desde el encuentro internacional virtual Educa Colombia 2017 y le damos también la bienvenida a mi compañero de esta tarde, Giancarlo Lozano. Giancarlo, muy buenas tardes. Guillermo, muy buenas tardes y un saludo cordial para todas las personas que nos escuchan a través de Cena Radio, los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia, también les vamos a hablar de los espacios que tiene la entidad más querida por los colombianos aquí en este evento tecnológico desde el pabellón número 7, más exactamente aquí en el stand de la Agencia Pública de Empleo y de Contrato de Aprendizaje. Bueno, Jimena, entonces todo esto traemos aquí hoy desde esta feria en el marco del encuentro internacional virtual Educa Colombia 2017 y este es Cena Radio. A partir de este momento, el empleo, el emprendimiento y la formación en Cena Radio por Radio Nacional de Colombia. Guillermo Martín está en Cena Radio. Iniciamos en la radio el programa de la entidad más querida por todos los colombianos, el CEN. Le recordamos que el CEN está a la vanguardia de la tecnología, por eso también estamos en en las redes sociales. Nos encuentra en Twitter, en la cuenta, arroba Sena Comunica, en Facebook como Sena Espacio Comunica, en Instagram en Sena Comunica y en Internet www.cena.edu.co. Hoy estamos en vivo y en directo desde Corferias en Bogotá en el marco del encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2017 que se realiza entre el 13 y 16 de junio. Hoy les hablaremos de los espacios que tiene el Sena, como dijo hace un momento Jean Carlos, aquí en el pabellón número 7. Y también les vamos a hablar de formación, emprendimiento, bilingüismo, innovación y empleo, entre muchos otros temas. Todo esto y mucho más aquí en Cena Radio. Bienvenidos. Y desde Corferias saludamos a los oyentes de Cena Radio que nos escuchan a través de las 51 frecuencias de Radio Nacional de Colombia en todo el país. También nos pueden escuchar por TDT y por la página web www.radionacional.com. Asimismo saludamos a los aprendices y funcionarios del Sena de todo el país que se encuentran en los centros de formación y que a esta hora amplifican Sena Radio. Y también saludamos muy especialmente a todos las oficinas de comunicaciones del Sena a nivel nacional, en especial a la dirección general del Sena. Bueno, y tenemos a Jean Carlos hoy invitados muy especiales aquí desde el pabellón número 7 de Corferias y arrancamos con nuestro primer invitado. ¿De quién se trata, Jean Carlos? Sí, Guillermo, mire, se trata de Andrés Garcés. Él es instructor líder del programa Tecnología en Radioterapia. Precisamente aquí ya nos acompañan los micrófonos de Sena Radio Andrés Garcés. Andrés, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, Andrés, viene a hablarnos de un tema muy, muy importante que es del programa de Tecnología en Radiología que se está impartiendo allá en el Centro de Salud. ¿De qué trata este programa? Bien, el programa Tecnología en Radioterapia es un programa de dos años de duración. Es un programa que, pues entre otras cosas, forma personal vinculado para que pueda asistir en el tratamiento de cáncer. Radioterapia de pronto es un tema un poco desconocido para muchas personas, pero en general lo que se hace es administrar dosis de radiación ionizante a un volumen tumoral que ha sido previamente diagnosticado. Los que administran la radioterapia, los que administran esta fuente de energía para hacer tratamiento de cáncer en Colombia son los egresados de nuestra entidad, del Sena. Andrés, precisamente hay unos avances en temas de atención de cáncer de próstata que vienen liderando algunos aprendices. Cuéntenos cómo es ese proyecto, cuál es ese avance, ese logro. Perfecto. En la convocatoria del 2015, pues se hizo como parte del proyecto formativo, un proyecto que tenía todas las condiciones para hacer de investigación. Se envió, digamos, para la convocatoria que estuvo en vigencia en 2016 de Senova. Fue, digamos, apoyado dentro del presupuesto para el 2016 y desde entonces han venido realizando aproximadamente 18 viajes por todo el país para conocer de fondo cuál es la capacidad instalada para hacer el tratamiento en cáncer de próstata con teleterapia, conocer cuáles eran las técnicas que utilizaban los equipos, los software y cuáles eran las preparaciones que hacían cada uno de esos servicios participantes, digamos, para poder administrar la dosis de radioterapia. Es un proyecto que en este momento se encuentra en fase de redacción del artículo científico. La idea es poderlo publicar en una revista de impacto nacional y, pues bueno, las ventajas o los aciertos más importantes están relacionados con el conocer cuál es la capacidad instalada que existe en los servicios. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que en las regiones se siguen utilizando equipos de hace 30 o 40 años. no quiere decir que no sirvan, sino que en este momento pues hay una tecnología mucho más robusta y mucho más actualizada, mucho más precisa para hacer tratamiento en cáncer de próstata. Digamos que nos va a dar un panorama y un diagnóstico a nivel general sobre cómo se hace la administración de teleterapia en pacientes de próstata, que es el principal cáncer de los hombres, el más prevalente, el más incidente. Bueno, es uno de los invitados que tenemos esta tarde. Mientras tanto, les recordamos que el SENA amplió las inscripciones para la formación agro. Sí, señor. Si quieres ser parte del desarrollo del campo, tú puedes estudiar cerca de 50 programas de formación en el SENA y tienes tiempo, aún tienes tiempo. Inscríbete hasta el domingo 9 de julio a través de www.sena.edu.co. Todavía quedan cupos de formación agropecuaria, tecnólogo o técnico, entre otros niveles. Bueno, y tenemos a otro invitado muy especial esta tarde aquí. Él trae a uno de los proyectos de las energías fotovoltaicas, ¿no? Recuérdeme su nombre, Javier Reyes, ¿no? Sí, señor. Bueno, Javier, bienvenido a los micrófonos de SENA Radio. Bueno, ¿cómo le ha parecido toda esta oferta que tiene aquí el SENA, donde los aprendices vienen a mostrar sus proyectos, los instructores también están muy atentos? Bueno, ¿cómo le ha parecido este evento? Me parece muy excelente que los estudiantes de los colegios y estudiantes del SENA que están estudiando en estos momentos puedan ver qué pueden hacer los compañeros del SENA y qué pueden llegar a hacer los estudiantes del SENA y con la ayuda de sus profesores. Bueno, ¿de qué trata su proyecto que está mostrando aquí hoy en el pabellón 7 de Corferias? Nuestro proyecto trata de un vehículo utilitario que ayuda a la recolección y mantenimiento de las cosechas del cacao y busca tecnificar la recolección del fruto. ¿Qué ventajas tiene esto para quienes lo utilicen? Este busca ayudar en el sector económico de los agricultores, ayudar al medio ambiente y ayudar a mejorar la tecnificación de sus cultivos. Bueno, ¿qué habilidades han podido ustedes explotar? Los aprendices, qué habilidades, qué conocimientos, ¿qué se puede aprender allá? Este proyecto ha sido, han participado tres centros formativos del SENA, entre ellos han participado estudiantes de diseño, de electrónica, de mecánica, hemos adquirido conocimientos por mi parte, yo soy diseñador, hemos aprendido teorías de diseño, hemos aprendido teorías de color y entre otros conocimientos. ¿Cuántas personas trabajaron para lograr este proyecto? Fue una unión de varios centros, universidades, estudiantes, alrededor de unas 24 personas colaboraron para la realización del proyecto. ¿Este proyecto ustedes lo quieren vender o lo quieren comercializar? ¿Qué quieren hacer más adelante con él? Queremos mejorarlo, este es el primer prototipo funcional, queremos mejorarlo para después de pronto llegar al mercado, de pronto no solamente en el sector del cacao, sino otros medios de pronto como el café, y mejorar la agricultura del país. Bueno, me decía que fueron varias las personas que trabajaron en este, todos ellos de la misma formación o de diferentes áreas de formación. De diferentes áreas de formación. ¿Cómo quiénes y en qué colaboraron cada uno de ellos? Electrónica, diseño, mecánica, automotriz. Bueno, muy bien, eso está muy bien, ese es el prototipo que en este momento estamos mostrando. ¿Qué opina usted que el SENA les dé a ustedes espacios como esta feria para venir a enseñar los proyectos que ustedes están realizando? Me parece muy bueno que los propios estudiantes puedan llegar a ver qué es lo que pueden hacer los compañeros con la ayuda del SENA y la ayuda de sus propios instructores. Bueno, Javier, todos los conocimientos que ustedes han desarrollado en el SENA, esas habilidades, ¿cómo le aportan a su proyecto de vida? ¿Cuál es su sueño después de que termine aquí su proceso de formación? ¿O en este momento para qué le está sirviendo? ¿Cómo, para ejemplo, de las personas que sueñan con ingresar al SENA? Pues me ha servido mucho para ampliar conocimientos, para poder de pronto llegar a una empresa con más experiencia, más conocimientos y poder aportar más en esa empresa que va a llegar de pronto en un futuro a pertenecer. Bueno, él es Javier Reyes, uno de los invitados especiales que tenemos hoy. Muchas gracias, Javier, por haber estado aquí en los micrófonos de Radio Nacional de Colombia y continuamos aquí con el SENA. Mientras tanto, le recordamos que el SENA tiene para todos los colombianos cerca de 300.000 cupos para que usted aprenda inglés gratuitamente. Sí, Guillermo, esta oferta de cupos que lanzó la directora general del SENA, María Andrea Nieto, se hizo el pasado martes. Son 300.000 cupos para que usted aprenda inglés gratuitamente, de manera virtual, sin moverse desde la casa o desde el sitio que usted se encuentre y tenga acceso a Internet. Escríbase hoy mismo en www.sena.edu.com y estudie este importante idioma en el horario que quiera, pues todos son cursos por Internet. Las inscripciones son constantes, es decir, durante todo el año puede acceder a los cursos que ofrece el SENA gratuitamente. Con un segundo idioma, usted abre más oportunidades para su futuro, es decir, conseguir un mejor empleo. Inscríbete en el SENA, te conviene hablar bien inglés. Con excelentes instructores, en la comodidad de tu casa o oficina, son 10 cursos virtuales. Llega lejos con Inglés SENA. Mayor información en www.sena.edu.co Bueno, Giancarlo, también le contamos a los oyentes que mañana viernes 15 de junio se realiza el primer encuentro de tunas en el Auditorio del Centro de Gestión Mercados, Logística y TICS en la calle 52 con Caracas. Allí se presenta la tuna del SENA con otros pares de las universidades de Bogotá. Organiza e invita el Centro de Tecnologías del Transporte de la Regional Distrito Capital del SENA. Continuamos entonces con nuestro invitado especial aquí que nos está hablando de un tema muy importante que es de radioterapia. Me decía que este curso solamente lo dicta el SENA. Sí, es cierto. El SENA es la única entidad a nivel nacional, tanto privada como pública, que tiene la potestad, tiene el registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional para poder entregar el título de tecnólogo en radioterapia. Asimismo también el programa de medicina nuclear que en la actualidad se llama Manejo de Fuentes Abiertas. Bueno, ¿qué aprenden los aprendices del SENA que se forman en esta tecnología? Bueno, hay varias competencias. Hay cinco que son medulares, que son construcción de accesorios para inmovilización. Es una competencia que les da los elementos para que ellos aprendan a hacer todo lo que implica el posicionamiento del paciente. La radioterapia tiene una condición y es que tienen que estar exactamente en la misma posición siempre para que el haz de radiación siempre llegue al tumor, al cáncer, y no afecte órganos cercanos que estén sanos. La segunda competencia tiene que ver con emplear información de TAC y de todo lo que es imaginología para hacer simulación. Entonces eso es como más o menos planear desde los aspectos virtuales cómo se va a llegar con esa energía al tumor, al cáncer. La tercera competencia se relaciona con la preparación que deben tener los usuarios. No solamente es la preparación de pronto clínica, sino preparación en otros aspectos relacionados con los medicamentos, con las contraindicaciones, con las precauciones, con los cuidados previos y posteriores a cada una de las sesiones de radioterapia. La otra competencia importante es braquiterapia, asistir en braquiterapia, que es una intervención quirúrgica en la que administran pequeñas dosis de radiación después de colocar las fuentes radioactivas cerca al tumor. Entonces es una radioterapia interna. Y la última es operar equipos de radioterapia. Todo esto son unos equipos, digamos, de muy alto costo, de muy alta tecnología, que lo que van a garantizar es que la radiación que se ha programado de manera matemática y física llegue a la realidad, al tumor. Entonces esas son como las cinco competencias medulares que tiene el programa, pero pues como el SENA tiene formación integral, entran otras que son transversales como epidemiología, microbiología, que es toda la parte de control de las infecciones, atención a orientación al usuario, que es todo el componente legal y normativo para la prestación de servicios de salud, y todo lo que implica la competencia general desde la promover. Bueno, un aprendiz hace su proceso de formación en radioterapia. Bueno, ¿qué competencias puede adquirir? ¿Ya está listo para el mercado laboral? ¿Puede llegar a desempeñarse ya en el sector salud? Listo. Normalmente ellos tienen un trabajo ya cuando ingresan al programa de radioterapia, son ofertas cerradas, es decir, son ofertas empresariales. Ellos ya llegan con un trabajo y casi todos son tecnólogos, incluso tenemos profesionales que hacen la tecnología, porque el mismo sector exige que tengan una certificación en el área de radioterapia. Entonces contamos, por ejemplo, con profesionales de enfermería, que son estudiantes, con licenciados en física, que son estudiantes, y la gran mayoría son tecnólogos ya de imágenes diagnósticas. Entonces ellos, pues cuando ingresan a la institución, ya vienen con un recorrido, con una experiencia laboral, sin embargo la absorción del mercado es del 100%. Es un personal bastante, digamos, apetecido por el sector salud, de difícil, digamos, consecución, y por lo tanto todos tienen contrato de trabajo una vez egresan del programa. Esa era la pregunta que le iba a hacer, que si todos tienen ya contrato de aprendizaje, el contrato que maneja el SEM. Listo. Pues contrato de aprendizaje no lo tienen porque son ofertas cerradas, ellos tienen es con vínculo laboral, esa es la figura como tal que aparece. De los 120 egresados, la gran mayoría trabaja en radioterapia, no todos, porque algunos han optado por continuar su formación en las áreas de enfermería profesional, en medicina, en licenciatura en física. Entonces ellos, pues aunque siguen vinculados al servicio de radioterapia, han optado por continuar mejorando su hoja de vida. Pero en general, de los 120 egresados, fácilmente 110 personas están en este momento vinculados, mediante contrato de planta, que eso es una ventaja que usualmente no se ve en el sector salud, y están pues trabajando para lo que fueron formados. Dentro de estos muchachos que están estudiando, ¿hay hombres, mujeres? ¿Cuál es la mayoría? No, este es un sector que es 60% masculino, 40% femenino. Digamos que la única restricción que hay puntualmente para acceder a un servicio de radioterapia es que una mujer no se encuentre en estado de embarazo, y que sea mayor de edad por el tema de exposición a radiación ionizante. Pero la distribución no tiene una marcada diferencia, hay tanto hombres como mujeres, aunque en este momento encontramos que hay un 60% hombres y un 40% mujeres. ¿Las empresas los contactan a ustedes y dicen, oiga, mire, nosotros estamos interesados en que también formen a nuestro personal, o también queremos darles trabajo a ellos? ¿Ha ocurrido eso? Sí, se han presentado las dos situaciones. Es muy común que, por ejemplo, a través de correo electrónico, me pidan directamente enviarle las vacantes que tienen en las diferentes regiones del país, vacantes de radioterapia, para que yo se las remita a los egresados. También es común que las instituciones, como es el caso, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología puntualmente nos hizo una solicitud de formar nuevo recurso humano, porque ellos están atravesando un momento de, digamos, de cambio de recurso por pensión. Digamos, hay cerca de 10 tecnólogos que se van a pensionar, entonces nos piden con urgencia hacer una oferta abierta. Y habitualmente las ofertas se han trabajado con la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica, la ACRO, que es la entidad que a nivel nacional agremia a todos los médicos radioterapeutas, y que en este caso, pues, han venido entregando el apoyo directamente para hacer esa base de datos y ellos nos envían la información de quienes están interesados en la certificación a nivel nacional. Bueno, es nuestro invitado aquí a nuestra cabina que tenemos improvisada, pues, en el pabellón número 7, Andrés Garces. Sí, Guillermo, y muy interesante lo que dice que profesionales de la salud vienen a formarse en el SENA, a conseguir ese certificado en radioterapia, además porque les hable más posibilidades de ingresar al mercado laboral. Bueno, y vamos a un corte pequeño y ya regresamos con ustedes en SENA Radio. El SENA tiene infraestructura moderna y tecnología de punta. En junio, la capital de Nariño se llena de música con el cumpleaños de San Juan de Pasto, quinto concurso internacional de tríos pasto, el segundo evento más importante en la agenda cultural del país y de la capital de Nariño. Transmisión especial por las 51 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Esta es una recomendación. Juancho Torres y su orquesta, la banda Armonías de Bolívar, La Perla, Carolina Sabino y Yolanda Rayo son los protagonistas del lanzamiento del 41 Festival Nacional del Porro en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Jueves 15 de junio, 8 de la noche. Informes en el 404-2463 y en las taquillas del teatro. Invita Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá mejor para todos. Radio Nacional de Colombia. Somos Radio Pública. Somos Radio Nacional de Colombia. Emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Radio Nacional de Colombia. Puerto Carreño es de Colombia. 94.3 FM. Radio Nacional de Colombia. Apoyamos el emprendimiento para la generación de nuevas empresas y empleo. Bueno, seguimos aquí en vivo y en directo desde Corferias en el marco del Encuentro Internacional Virtual Educa Colombia 2017 y tenemos otro invitado muy especial, como todos los invitados especiales que tenemos aquí en SENA Radio. Sí señor, viene del eje cafetero. Él es César Marín de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenido César. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias Don Carlos, Jairo, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, usted viene a hablarnos del apoyo a empresarios en la formulación de proyectos para la innovación. Sí, la idea es, como te decía, como le damos ahorita fuera de micrófonos, Guillermo, estamos acá representando a todos los operadores que hacen parte de la estrategia de fomento a la innovación y desarrollo tecnológico, que es una estrategia de CENOVA y que ya llevamos dos procesos adelantados en este momento, el cual espera apoyar a todos los empresarios del país, de los 30 departamentos del país, con el fin de que presenten proyectos de innovación y desarrollo tecnológico para mejorar la competitividad y productividad de las empresas. Lógicamente que esto es una iniciativa que ha impulsado mucho el director de formación, el doctor José Darío Castro y Emilio Navia, ya con la posibilidad de que los empresarios puedan acceder a recursos hasta de 200 millones de pesos por iniciativa y en la cual también los empresarios de todo el país pueden llegar a tener resultados muy significativos apostándole lógicamente a la innovación y con la estrategia del gobierno nacional que está impulsando precisamente esa inversión en innovación para mejorar esa competitividad a compararnos con los otros países latinoamericanos. Bueno César, ¿qué proyectos se pueden presentar ahí en esa formulación? ¿Qué clase de proyectos tiene que ver con plataformas tecnológicas, virtuales o qué otras habilidades, competencias? Bueno Giancarlos, la idea es que los empresarios puedan en cualquier momento pensar en unas ideas que sean innovadoras. Recuerde que cuando nosotros hablamos de innovación nos debemos ir al manual de Oslo y al manual de Franscati donde nos establecen que hay diferentes tipos de innovar, puedes innovar en proceso, puedes innovar en producto, en mercadotecnia, organizacional y de esa manera las empresas acorde a su estrategia pueden presentar cualquier tipo de proyectos, pueden presentar proyectos en el sector agrícola, industrial, comercial, de cualquier tipo, pero es muy importante sí que sean proyectos que impacten la competitividad y la productividad de las empresas impulsados lógicamente en la innovación, pues porque precisamente CENOVA es la estrategia que el SENA ha considerado pertinente para promover la innovación y la investigación. Esa estrategia ya lleva varios años y indiscutiblemente con este nuevo proceso que se está desarrollando a través de estos operadores regionales que están para todo el país, han impactado muy, muy grande en las empresas, toda vez que el primer proceso que dio impactó 29 departamentos de 32 que nosotros tenemos. Lógicamente que nos faltan tres y que este es lo que el SENA con sus aliados están buscando impulsar en todo el país y que no se había visto en ese histórico, en ese componente, porque nosotros hemos considerado que la estrategia de tener aliados en cada una de las regiones del país ha sido muy buena y consideramos que debe seguir fortaleciéndose esta estrategia. Bueno, yo soy un ciudadano común y corriente, yo creé un proyecto, ¿qué debo hacer? Ahora, ¿a quién se lo debo presentar? ¿qué debo hacer? ¿cuáles son los pasos que debo seguir? Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es que los ciudadanos como tal deben tener empresas. Recuerda que estos recursos están enfocados a las empresas, entonces las empresas deben tener como mínimo dos años de constitución como una persona jurídica. Es muy importante eso porque lo que estamos también acá promoviendo es que se generen nuevos empleos, porque al generar nuevos empleos pues entonces se mueve el producto interno bruto porque se está creando ya algunos productos con un valor agregado significativo y que puedan tener mayor rentabilidad las empresas. Entonces las empresas deben estar muy atentas porque próximamente vamos a abrir el tercer proceso para la cofinanciación. Ese tercer proceso estamos hablando de que van a entregarse alrededor de 18 mil millones de pesos en todo el país y ellos deben estar muy pendientes de las comunicaciones del SENA y de cada uno de los aliados regionales para que puedan presentar esa idea a través del sistema de información de gestión de proyectos que tiene el SENA y formulen su idea. Porque no solamente es la idea, los operadores están en cuatro fases. En la primera fase es la divulgación, entonces los aliados deben hacer esa gestión para que se divulgue en cada una de las regiones la estrategia. Pero segundo, en la segunda parte tiene que ser un acompañamiento a esas empresas porque muchas empresas no se habían presentado antes, estábamos hablando de que el histórico, la máxima cantidad de departamentos que se presentaban y eran beneficiados eran 13 departamentos de 32. Ahora entonces los aliados lo que hacen es una etapa de acompañamiento y les enseñan y les ayudan a entender qué es la innovación, cómo se debe hacer un proyecto de innovación. Entonces la idea transciende ya no solamente una idea sino un proyecto escrito y después se hace esa evaluación de cuáles son las mejores propuestas que se están entregando para que ya esas propuestas evaluadas que cumplan con los requisitos, porque como estamos hablando de una convocatoria pública, de surtir ese proceso de evaluación y verificación jurídica, verificación económica y verificación técnica, para hacer una selección y ya después de la selección no los dejamos solos. De hecho los empresarios cuentan con los aliados para que apoyen a la gestión del proyecto, a que el proyecto se ejecute de manera adecuada, porque también estamos conscientes de que hay departamentos que hay empresas donde nunca se han presentado empresas. Entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? Como sabemos que tienen inexperiencia en ese caso, entonces nosotros acompañamos como aliados a esos empresarios para que no vayan a tener ningún error en la ejecución, porque estamos hablando de recursos públicos, ¿cierto? Y además cada región tiene pues por supuesto su aliado, por ejemplo en el caso de la región Centro Sur, estamos hablando que el Centro de Productividad del Tolima es nuestro aliado, en el caso de la región Centro Oriente, pues también tenemos al Centro de Productividad del Oriente, en la región Caribe tenemos a la Universidad del Norte, en Antioquia tenemos a Tecnova, en la región Pacífico al Centro Nacional de Productividad, en la región de Llanos tenemos a Inventa, y pues en la región del Eje Cafetero está la Universidad Tecnológica de Pereira, también que estamos dispuestos a hacer lógicamente todo lo pertinente. Y una de las cosas más importantes es que cuando nosotros hablamos de innovación, tenemos que tener en cuenta que si el líder de las organizaciones no está consciente de que tiene que hacer innovación y que tiene que moverse de ese status quo en que están las empresas, pues la empresa va a atender a que o se queda donde está o posiblemente vaya a decaer. Por eso es muy importante que esa iniciativa que tiene el SENA, que se llama CENOA, y ha estado apoyada desde la Dirección Nacional del SENA, y lógicamente por el Director de Formación José Darío Castro y Emilio Navia, que han sido los gestores de toda esta iniciativa desde hace tres años. Bueno, muchas gracias a César Marín, que estuvo acá en los micrófonos de Radio Nacional de Colombia. Guillermo, Giancarlos y Jairo, muchas gracias a ustedes. Bueno, esperamos que los empleados de hecho estén muy atentos precisamente a esta iniciativa en el próximo proceso. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos aquí desde Corferias en SENA Radio. En el SENA hablamos de empleo. Y en efecto, aquí en el SENA hablamos de empleo hoy desde Corferias. Vamos con la franja de vacantes que ofrecen las agencias públicas de empleo del SENA a nivel nacional. No olvidemos que las agencias públicas de empleo están ubicadas en todos los centros de formación de las 33 regionales del país. Allí usted escribe su hoja de vida y luego tiene la posibilidad de postularse a los cargos vacantes que se ajustan a sus posibilidades. Eso también puede hacerlo en la dirección electrónica agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Repetimos, agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Claro que sí, allí inscribe usted su hoja de vida y puede postularse a una de las vacantes como las que traemos hoy Giancarlo. Por ejemplo, en Itagüe, Antioquia, necesitan tres auxiliares de mecánica. El salario está entre 737.717 y un millón de pesos. Y en Medellín, requieren dos almacenistas de obra. El salario está entre el millón de pesos y el millón 500 mil. En Bogotá, necesitan dos auxiliares de ambulancia. El salario está entre un millón y un millón 500 mil pesos. Y vamos al eje cafetero. En Pereira, Rizaralda, requieren un asesor ambiental. El salario está entre los tres millones y tres millones 500 mil. En Barranquilla, Atlántico, necesitan un inspector de obras. El salario está entre un millón 500 y dos millones de pesos. En Montería, Córdoba, requieren cuatro técnicos en construcción. El salario está entre el millón y millón 500 mil pesos. En Cali, Valle del Cauca, necesitan un asistente de comercio exterior. El salario está entre un millón 500 y dos millones. Y le recuerdo también, Giancarlo y a todos los oyentes, que tenemos micro ruedas de empleo. Si usted busca empleo, puede asistir a Cartagena Bolívar, al Sena de Ternera, en el Auditorio Carlos Uceche, de 8 a 4 de la tarde. Y mañana, en Pasto Narillo, en la Carrera 20, número 1737, en el centro, a las 8 de 8 a 6 de la tarde. Bueno, y vamos a cambiar de tema sobre ferias para la población víctima, convenio Sena y la Organización Internacional para las Migraciones. Allí usted podrá recibir orientación ocupacional e intermediación laboral, formación para el trabajo, certificación de su competencia laboral y programas especiales como Sena Emprende Rural y Fondo Emprender. En Dabeiba, Antioquia, el 16 de junio, mañana viernes, en el Coliseo Municipal. En Montería, Córdoba, el próximo 21 de junio, en el Centro Regional para Víctimas. Y en Apartado, Antioquia, el 22 de junio, en la Ciudadela Educativa, Puerta del Sol. Y seguimos aquí en Sena Radio. Esto es una canción muy bonita que se llama A mi padre, Giancarlo, de Garzón y Collazos, porque precisamente este domingo es el Día del Padre. Sí, señor, una fecha muy especial donde también estaremos muy atentos a ofertas de empleo para esos hombres cabezas de hogar. Sí, como siempre aquí en el Sena con las buenas noticias. Y con las buenas noticias tenemos otro buen invitado. Se trata de Daniel Alejandro Polo. Eres aprendiz del Centro Astin de la Regional Valle de Cali. Bueno, Daniel Alejandro Polo, aprendiz de la Regional Valle del Cauca, allá en la Ciudad de Cali. Bueno, ¿cuál es el proyecto que viene a contarnos aquí en Sena Radio? Primeramente, muy buenas tardes y gracias por la invitación. El proyecto que venimos desarrollando se trata de un proyecto que pretende aprovechar la energía presente en las olas marinas. Es decir, es un proyecto que se enfoca en el aprovechamiento de la energía a partir de fuentes renovables. Esto con el propósito de generar una alternativa que solucione el problema de las zonas no interconectadas, específicamente en la zona costera del Valle del Cauca, en el Pacífico. Inicialmente, la zona donde implementaríamos esta tecnología sería en Buenaventura. Bueno, Buenaventura que ahorita necesita pues muchas cosas. ¿Y cuántas personas trabajaron este proyecto y cómo nació esa idea? Bueno, el proyecto, las personas que trabajan en él, es un equipo multidisciplinario. Somos alrededor de 15 personas y más personas que se integran cada día y nos colaboran en el proyecto. Y él surge a partir del marco de la competencia Fórmula Sena, donde teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la competencia, identificamos una problemática, como lo mencioné anteriormente, es la falta de energía eléctrica en las zonas no interconectadas. Y vimos que había un recurso que se podía aprovechar con esta nueva tecnología. Actualmente, en Colombia, es una tecnología que no se aprovecha. Es decir, no hay ningún tipo de implementación de esta tecnología. Se llama Undimotriz y el proyecto se llama Undimotriz Columna de Agua Oscilante. Bueno, Daniel, explíquenos cómo nace la idea, porque usted nos estaba comentando el tema de olas marinas. Bueno, ¿de dónde salió la idea? ¿Lo vio en algún lado? ¿O usted estaba viendo, no sé, un programa de televisión? ¿O usted estaba presente allá al frente del mar y dijo, uy, aquí puede estar una fuente de energía? No, de hecho, estudiando la problemática de las zonas no interconectadas, nos dimos cuenta que hay múltiples maneras de aprovechar la energía, de generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables, es decir, que son amigables con el medio ambiente. A partir de esto, nosotros hicimos un sistema de ponderación donde pusimos en evaluación diferentes tecnologías. Esta tecnología se encuentra ya disponible en el mundo y se está utilizando, por ejemplo, en España, en una central que se llama Mutricu, que produce electricidad aproximadamente para 100 hogares y 2 industrias en este momento. Ella produce 970 megavatios al año, hora, megavatios hora al año. Y a partir de esto, pues, nos nació la inquietud de por qué no se había implementado este tipo de tecnología en el territorio nacional y comenzamos un proceso investigativo para poder adaptarla acá a Colombia. Bueno, me decía que ustedes aprendiz del Centro ASTIN, pero ¿qué formación recibe ella? Yo estudio diseño de sistemas mecánicos en el Centro ASTIN. ¿Qué se aprende en diseños mecánicos? Bueno, el diseño de sistemas mecánicos es una rama bastante interesante, porque cuando uno ve la mecánica, de cierta forma tiene mucha base científica, ¿no? Y tendemos a pensar que es algo rígido, pero cuando tú agregas el elemento del diseño, el diseño es una herramienta, una herramienta que te ayuda a materializar las ideas, porque toda idea surge en la mente de cada ser humano como algo abstracto. Entonces, tiene que ser un componente muy creativo. Entonces, lo que aprendemos aquí son cómo convertir elementos mecánicos, cómo adaptar los elementos mecánicos que existen a cualquier necesidad. Es decir, diseñar máquinas. Bueno, toda esta iniciativa, ¿cómo se viene aplicando a la estrategia Fórmula Sena Eco? Que aquí hay un stand donde están exhibiendo Fórmula Sena Eco. ¿Cuál es esa propuesta que ustedes están trayendo acá? Respecto a la Fórmula Sena Eco, ¿cómo la están aplicando ahí? Y cuéntenos cómo es esa estrategia Fórmula Sena Eco, a las personas que nos están escuchando. Bueno, la experiencia de Fórmula Sena Eco es una experiencia muy interesante, ya que acá nos permiten observar diferentes soluciones a diferentes problemas de esta índole. La competencia tiene diferentes criterios que se enfocan más que todo en la energía renovable, en la movilidad y en fuentes de energía alternativa. Acá la Fórmula Sena se llevó a cabo con diferentes stand, diferentes presentaciones de proyectos en un cronograma. Y tenemos la oportunidad de irlos observando con el pasar de la competencia. Bueno, muchas gracias a Daniel Alejandro Polo, aprendiz del Centro de Astin de la Regional Valle, por haber estado aquí en Sena Radio y en los micrófonos de Radio Nacional de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, seguimos aquí entonces con nuestro invitado en vivo y en directo desde Corferias, Andrés Garcés. Él es instructor del Centro de Salud de la Regional Distrito Capital. Y seguimos hablando de este tema interesante del cual hemos desarrollado toda la tarde. Ustedes también han trabajado algo que tiene que ver con el cáncer de próstata. Sí, pues realmente nos hemos dedicado a hacer la caracterización del proceso de cáncer de próstata. Ese fue un proyecto que surgió de los estudiantes en la semana de inducción. Ellos entregan las ideas desde la experiencia que tienen en sus servicios en las diferentes regionales. Y el grupo de docentes que está conformado por médicos, físicos, tecnólogos, enfermeros, se reúne para plantear un proyecto con, digamos, todas las condiciones de que sea un artículo científico y que cumpla con el desarrollo de todas las competencias del programa. Ahoritica, en la vigencia de 2017, hay un nuevo proyecto también, que es para evaluar el volumen tumoral en cáncer de cabeza y cuello. Es un proyecto que está en marcha y digamos que son como los dos que estamos postulando en los próximos periodos para investigación producida del programa. Solo tenemos una oferta anual, por lo tanto no son muchos los proyectos, porque pues es limitado en ese sentido conseguir el recurso humano en cuanto a instructores se refiere. Listo es Andrés Garces, nuestro invitado especial y continuamos aquí en SENA Radio. Bueno, y con esta música de Joy Arroyo, pues para alegrar la tarde, tenemos a otra invitada muy especial. Todos los invitados aquí en SENA Radio son muy especiales. Tenemos a Mónica Patricia Osorio, ella es líder del equipo de Bilingüismo de la Dirección de Formación del SENA. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme aquí contarle a todos los oyentes lo que estamos haciendo con Bilingüismo en el SENA. ¿Qué estamos haciendo con Bilingüismo en el SENA? Bueno, te cuento que tenemos una gran oferta de formación en el SENA. Ha estado desde el 2005 ofreciendo formación gratuita, de manera virtual a todos los colombianos. Y en este momento tenemos una gran oferta de inglés virtual. Son 10 niveles de inglés virtual que ofrecemos a todos los colombianos. 60 horas cada nivel de inglés, totalmente flexible con horarios. Las personas pueden inscribirse simplemente por nuestra plataforma por SENA Sofía Plus y allí pueden acceder a los cursos desde donde quieran, solamente con un computador que tenga conectividad a internet y disfrutar de todo lo que nosotros estamos haciendo con los materiales actualizados para todos los que quieran tomar los cursos. ¿Qué edad y qué requisitos debe tener la persona que quiera estudiar inglés? Bueno, tiene que ser colombiano, mayor de 14 años, simplemente ingresar a la plataforma, son totalmente gratuitos los cursos, registrarse. Si no está registrado en SENA Sofía Plus, registrarse. Si ya está registrado, simplemente inscribirse a los cursos y listo. Mónica, explíquenos los contenidos en esos 10 niveles, ¿qué se puede aprender? Claro que sí. Tenemos entonces desde el nivel principiante para aquellas personas que de pronto no tienen ningún conocimiento en inglés, entonces tenemos el nivel primerito, primerito principiante, se llama beginner. En ese nivel aprendemos alfabeto, aprendemos los colores, aprendemos prendas de vestir, vocabulario muy fácil y que le va a permitir a la persona tener como esas basecitas para poder ya comenzar a ver todas las temáticas desde el nivel 1. En el nivel 1 al nivel 3 manejamos lo que es un inglés básico y luego empezamos con nivel intermedio, 4, 5 y 6, hasta un nivel intermedio alto que son los últimos cursos que manejamos, 7, 8 y 9. Todos estos contenidos están conforme al marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras, que es lo que se maneja a nivel internacional en formación en lenguas. ¿Cuánto puede durar cada nivel de estos de inglés? Porque es que estoy interesadísimo en aprender inglés. Bueno, cada uno de nuestros niveles, como ya les había contado, es de 60 horas, dura un mes y medio, ¿cierto? La idea es que cada persona pueda disponer de dos horas diarias para su formación de lunes a viernes. Ahora tú me dirás, bueno, Mónica, ¿qué sucede si yo hoy no me puedo conectar a la plataforma, pierdo el curso? No, resulta que la educación virtual tiene una gran flexibilidad horaria. Nosotros sugerimos que sean dos horas diarias, pero si de repente hoy se me complicó el día, no puedo ingresar, algo me sucedió, entonces puedo ingresar mañana, recuperar las dos horas de Dios que perdí en el día anterior y puedo ponerme al día con mis actividades. En conclusión, un mes y medio, 60 horas de formación por cada uno de los niveles. Una persona que inicie en nivel beginner, es decir, el primer nivel, puede completar toda su formación en 600 horas, que es más o menos un año y medio. Bueno, le recordamos a los oyentes de Sena Radio que nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia, que estos cursos son 300 mil cupos en este momento, ¿cierto? Que se pueden inscribir los colombianos, son totalmente gratuitos y pueden ingresar a la página www.cena.edu.com. Correcto. Bueno, hágale una invitación a los colombianos, pero en inglés, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro que podemos hacerlo. Así que, para todos queremos invitarnos a entrar en el equipo de bilingualismo en Colombia y a registrar en una de nuestras cursos. Así que, eres muy bienvenido. ¿Te traduzco? Claro. No, no hay necesidad. Los colombianos que han aprendido inglés en el Sena acaban de entender completamente lo que nos acabas de decir. Mónica, muchas gracias. Qué bien. Muchísimas gracias a ustedes. Y para todos, ya saben, inscríbanse a nuestros cursos totalmente gratuitos y esta es una gran oportunidad que ningún colombiano puede perderse. Bueno, y si los que vienen acá, mire, tenemos público por todos lados, que han ingresado todos los días por estos días y sobre todo estudiantes, ¿no? ¿Pueden inscribirse aquí también? Claro que sí. Aquí estamos en el pabellón número 7. Nuestro stand de bilingüismo es el primero que encuentran a la entrada. Allí tenemos nuestros aprendices que están inscribiendo a los mismos cursos virtuales. Y ahora, si están por acá, a las 4 de la tarde tenemos una clase de demostración en el salón de demostración para que todos vayan. Estamos con el programa de Voluntichers, también que hace parte de nuestro programa de bilingüismo y vamos a hacer unas actividades bien interesantes que todos pueden disfrutar. Bueno, para que se acerquen aquí al pabellón número 7 del SENA. Bueno, Mónica, Patricia, Osorio, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Nacional de Colombia. Continuamos aquí en Radio. Bueno, continuamos entonces aquí desde el pabellón número 7 de Corferia. Ya se nos está acabando el programa Lástima, no es sino una hora, Giancarlo. Y tenemos pues al instructor Andrés Garcés. Me decían que esta formación también es virtual, hablando de formaciones virtuales. Hablando precisamente de ese tipo de formación, nosotros lo encasillamos bajo la figura de alta mediación tecnológica, en el que ellos vienen a Bogotá dos meses en tres oportunidades diferentes durante los dos años de formación. Hacen una práctica, hacen una formación teórica y el resto es a través de la plataforma Blackboard, a través de canales de YouTube que se crean para poder, digamos, recolectar y evaluar las evidencias de los estudiantes. Y es la única manera de pronto llegar a esos lugares que no tienen posibilidad de conseguir el recurso docente para poder ofertar la tecnología. Bueno, Andrés Garcés, ¿alguna cosa que nos quiera adicionar, que nos quiera contar que nos haya quedado dentro del tintero? Pues realmente que siempre que haya un tratamiento de cáncer en cualquier lugar del país, muy seguramente es un egresado del SENA. Que en cualquier momento, pues que estemos, ojalá no, pero que algún familiar esté sometido a la radioterapia, va a quedar en manos de nuestros estudiantes. Ellos son la pieza fundamental dentro del equipo de salud. De nada sirve que el médico haga el diagnóstico y la planeación y el tratamiento. De nada sirve que el físico médico haga sus cálculos y toda la parte dosimétrica. De nada sirve que desde enfermería se tengan en cuenta todos los aspectos de comorbilidad. Si al final el proceso falla en el posicionamiento del paciente y si falla en la administración de la dosis. Entonces es un equipo bastante íntegro y bueno, son nuestros estudiantes los que están a cargo de tan importante tarea. Bueno, muchas gracias Andrés Garcés, nuestro instructor que estuvo hoy invitado acá y muchas gracias a todos los invitados aquí que tuvimos en SENA Radio, en Radio Nacional de Colombia. Jean Carlos, se acaba nuestro programa. Sí señor, lamentablemente, pero de hoy en ocho días nos escucharán a través de esta frecuencia de la Radio Nacional de Colombia. Bueno y les contamos que en SENA Radio nos mantenemos en contacto. Síguenos en Twitter, en la cuenta, arroba SENA Comunica, en Facebook como SENA Espacio Comunica, en Instagram, SENA Comunica y en Internet en www.sena.edu.co. Los invitamos a que vean todos los domingos el programa de televisión del SENA a las 10 y 30 am por el canal institucional. Agradecemos también a Wendy Peña y Gloria Morat en la producción y a Héctor Londoño en el control. Este programa se realiza bajo la dirección del jefe de comunicaciones del SENA, Carlos Junca. Somos Giancarlo Lozano y Guillermo Martín y les decimos que aquí en el SENA todos somos técnicamente mejores. Hasta la próxima semana.